El doctor Juan Chávez está con nosotros, a quien le damos una cordial bienvenida. Juan, qué gusto, buen día. Buen día a todos, a la experiencia de Paseñísima. Bueno, en esta oportunidad, de acuerdo a las declaraciones del señor exalcalde de Sevilla, el señor exalcalde, según él, dice que nada tiene que ver, que ya dejó de ser alcalde y que las cuentas las tiene que pagar el actual alcalde. Pero de acuerdo a la ley de autonomías, él es responsable. Está el artículo 114 de la ley 031 de autonomías. Él es responsable del proceso de presupuestos, recursos, proyectos, etc. Acá no es decir que yo ya no soy alcalde y nada tengo que ver. Y también acá le tira la responsabilidad al actual alcalde, el señor Iván Arias, que también me parece que no está actuando de acuerdo a ley. Tenemos que tener en cuenta de que durante toda la gestión del señor Revilla, prácticamente no ha habido control ni fiscalización, tanto del ente nacional, departamental o local. Todos los legislativos, ya sea a nivel nacional, ¿cuál es el papel de la Asamblea Legislativa Plurinacional? El papel fundamental es fiscalizar a los tres órganos, al órgano nacional, al departamental y local. Eso dice la Constitución en su artículo 158. Y la Contraloría es igual. La Contraloría tiene que controlar y fiscalizar igual a todo nivel. Nadie le puede impedir que controla o fiscalice los recursos económicos de los bolivianos. Pero ninguno de estos entes ha fiscalizado ni fiscaliza a los gobiernos autónomos o gobiernos subnacionales. Por eso estas declaraciones del señor, del exalcalde de Revilla, hacen pues de que parece que acá cualquiera puede gastar, dejarlo en quiebra un negocio, como está la alcaldía actualmente. No puede ser de que la justicia permita esta clase de declaraciones que lastimosamente las leyes son todo lo contrario. El señor Revilla, yo acá tengo documentos y son documentos aprobados. Yo no lo voy a acusar de manera así, con simples comentarios o reportajes en periódicos o revistas, etc. No, estos son documentos oficiales. Que el señor Revilla sabe lo que ha hecho. Los concejales saben lo que han hecho. Y la Asamblea Legislativa Plurinacional también sabe. Porque ellos aprueban el presupuesto general de la nación. Y en ese presupuesto general de la nación viene pues el POA de todas las alcaldías del país. Y no puede ser que nuestros legisladores nacionales aprueben y ni siquiera hagan observaciones, como estos documentos que yo tengo. Es una verdadera barbaridad que estos políticos gobiernan y se van como si nada hubiese pasado. No hay un ente ni organización ciudadana, ni de la justicia, ni la Contraloría, ni la Asamblea Legislativa Plurinacional que le diga, a ver señor alcalde, usted tiene que rendir cuentas. Eso dice la Constitución, eso dice la Ley de Autonomías, eso dice la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, la Ley del Control Social, que es la 341. Es decir que todo ejecutivo, ya sea presidente del país, ya sea gobernador o sea alcalde, tiene que rendir cuentas durante su gestión y posterior a su gestión. Y no solamente tiene que hacerlo al control social o al equipo de transición, sino tiene que ser de manera oral y escrita a la ciudadanía. Eso dice el artículo 235 de la Constitución, el 141 de la Ley de Autonomías, la 26 de la 482. Yo le voy a solicitar al señor camarógrafo que enfoque estos presupuestos totalmente oficiales, porque a mí me gusta comentar las cosas de acuerdo con un descargo totalmente oficial, para que no digan de que soy político o etcétera, etcétera. El señor Revilla ha dado doble aumento salarial en la gestión 2013, 2014, 2015 y 2018. Acá tengo el presupuesto del año 2013, ahí está, este presupuesto es de enero del 2013, enero del año 2013. Es un documento oficial, es el primer semestre, es decir, el presupuesto de enero, primer semestre del año 2013. Acá a la vuelta tengo el presupuesto del mismo año, pero del segundo semestre. En el primer semestre del año 2013, el presupuesto de servicios personales, es decir, gasto de la partida 10.000 de sueldos y salarios, era de 430 millones de bolivianos. Y el presupuesto total del año 2013 era de 2.122 millones de bolivianos, equivalente a más de 300 millones de dólares. Vuelvo, y quiero que tomen atención, porque es un poco complejo, pero yo quisiera que la ciudadanía entienda y vea que verdaderamente acá los políticos nos marean prácticamente. Este es el presupuesto del segundo semestre. En enero del 2013 era de 430 millones de bolivianos para sueldos y salarios. El presupuesto del segundo semestre ya no es de 430 millones, sino es de 464 millones de bolivianos la partida 10.000 de sueldos y salarios. Con un aumento prácticamente de 34 millones de bolivianos, es decir, casi 5 millones de dólares. ¿Eso qué se llama, señor Revillá? Usted que dice que ya nada tiene que ver, etcétera, etcétera. ¿Qué se llama eso? Usted merece un proceso por incumplimiento de deberes y daño económico, porque usted ha tocado recursos públicos. Y aquí está el documento. Este documento está aprobado por el Consejo Municipal. Acá también son culpables los concejales. Y no solamente los concejales, sino también el control social. El señor Walters en Pertegui ya debía estar haciendo sus declaraciones en la Fiscalía, que es el presidente del control social. Era, no sé si seguirá siendo en el actual gobierno municipal, aunque el señor Inevan Arias parece que no va a cambiar nada, porque acá en el alto de la Alianza, al venir al canal, estoy viendo que para tapar un bache están 10 personas, 10 obreros. Imagínese, supernumerario personal para un pequeño bache, 10 obreros, entre varones y mujeres. Nuestros dineros que nosotros pagamos al erario municipal, no se puede desperdiciar de esa manera. Toda esa gente, todos esos recursos humanos, tienen que tener su manual de funciones y tienen que achicarse la estructura presupuestaria del gobierno municipal de la ciudad de La Paz. Si no, la gestión del señor Inevan Arias va a ser igualito que la de Revilla. Acá tengo el presupuesto del 2014. Este es el presupuesto de enero del 2014, primer semestre del 2014. En esa fecha, el presupuesto era 499 millones de bolivianos. Estoy hablando solamente de sueldos y salarios, partida de 10.000. Enero del 2014. Acá a la vuelta tengo el presupuesto del segundo semestre del 2014. ¿Cuánto es el presupuesto de servicios personales o partida de 10.000? 548 millones de bolivianos. El mismo año, la misma gestión. Documento oficial. Ahí en la parte superior dice, aprobado por el Consejo Municipal. Eso es el 2014. Acá tengo el presupuesto del 2015. Documento oficial. El primer semestre para la partida de sueldos y salarios es de 585 millones de bolivianos para sueldos y salarios exclusivamente. El segundo semestre del mismo año, es decir, a partir de julio para adelante, es de 611 millones de bolivianos. Documento oficial. Dos aumentos salariales en un año. Acá está el documento, está aprobado por el Consejo Municipal. La gestión, 2015. Y aquí tengo el último documento del año 2018. Documento igual oficial. Este presupuesto del primer semestre del año 2018, la partida de sueldos y salarios, es de 679 millones de bolivianos. Este presupuesto del primer semestre del año 2018, acá está del segundo semestre del año 2018. ¿A cuánto ha subido la partida de sueldos y salarios? A 701 millones de bolivianos. Eso equivale a 100 millones de dólares por año que se gasta en servicios personales. Es decir, en sueldos y salarios de la Alcaldía de la Ciudad de La Paz. Señor Revilla, usted ha cometido una serie de intransparencia. ¿Será porque la Ciudad de La Paz no tiene carta orgánica, hablando ya en el aspecto legal? Tampoco en el aspecto técnico, la Alcaldía de la Paz tiene catástrofe urbano. Por eso es que prácticamente, yo creo que va a continuar esta clase de despilfazo de nuestros dineros de los paseños. ¿Por qué? Porque el Gobierno Municipal de la Ciudad de La Paz no hay una ley de límite de gastos de funcionamiento e inversión. El alcalde propone... Pero hay una norma que dice que se puede gastar hasta el 25%. Esa es una ley del 2001, la época del señor Tuto Quiroga. El 25% dice para gastos de funcionamiento. Pero comparando con la Gobernación, la Gobernación tiene un presupuesto para gastos de funcionamiento de 15%. Y la Alcaldía tiene de 25%. Pero también acá, en el aspecto, ya hablando netamente... ¿Está en vigencia ahora o no está en vigencia el 25%? ¿Cómo? ¿Está en vigencia o no es el 25%? Está en vigencia actualmente. Actualmente la Alcaldía se está rigiendo a leyes, es decir, no específicas. Lo fundamental sería que la Alcaldía de la Ciudad de La Paz elabore, genere su carta orgánica para que tengamos una ley básica específica del Gobierno Municipal. Ahorita la Alcaldía se administra de acuerdo a la Constitución a la 031 y a la 482. No hay una ley específica por la cual se administra la Alcaldía. Por eso es que el señor Alcalde, el anterior y el actual, van a seguir administrando sin ningún control, tampoco nadie les controla. No hay una ley, en la ley 031, en su disposición novena, dice que se debe crear, o la Asamblea Legislativa Plurinacional debe crear una ley específica para el gasto de funcionamiento o inversión. Ya estamos prácticamente a más de una semana, ya 10 días o dos semanas del actual Gobierno Municipal. 15 días, exactamente. Y yo veo de que, de acuerdo a la documentación que yo manejo desde hace rato, tiene que haber cambios estructurales en la Alcaldía. El señor Iván Arias tiene que dinamizar el Gobierno Municipal. Si va a seguir con la actual estructura presupuestaria y el organigrama que tiene, esto va a continuar similar al caso de Sevilla. Los ingresos y los egresos no se están administrando de manera, como se dice, transparente, de manera fluida, etcétera, etcétera. En cinco años, término medio va a tener seguro el señor Iván Arias unos 10.000 millones de bolivianos. Más o menos va a tener, ¿no? Eso equivale más o menos a unos 1.500 millones de dólares. Pero si no cambia esta estructura y el organigrama continúa tal como está, esto no va a cambiar. Es similar al caso de Cotel. Yo hago el mismo parangón. Por ejemplo, la Alcaldía en estos momentos tiene cinco niveles, cinco niveles tiene. Tiene el directivo o el ejecutivo, la Secretaría Ejecutiva, el operativo, el desconcentrado y el descentralizado. Son 319 unidades, direcciones, etcétera. Es mucho personal. 13 secretarías, cuando tranquilamente la ley 482 dice que bastan seis, seis oficiales. Porque antes de este sistema, del sistema MSM Solvó, había solamente cinco oficialías que manejaban la Alcaldía. Pero este señor Revilla, no Juan del Granado, sino Revilla, lo aumentaba a 13 secretarías. Entonces, es un personal sumamente voluminoso y es mucho dinero. En este nivel, en el nivel operativo que se llama, que son las secretarías, prácticamente los sueldos son por encima de los 8.000, 10.000 bolivianos. Y este es el personal que se lleva el grueso de la economía de las arcas municipales. No puede ser que el actual alcalde tenga 39 personas, que lo llama su grupo estratégico, su grupo de confianza. Sería como ministros, ¿no? 39 personas. ¿Cuántos se llevan estos? 70 millones de bolivianos, 10 millones de dólares al año. La Secretaría Ejecutiva gobierna o está rodeado de 19 personas, que es la burocracia de la Alcaldía. Esos tienen más o menos un presupuesto de 60 millones de bolivianos. Ahí nomás tenemos, ¿cuántos? Casi 140 millones anuales. Entonces, toda esta burocracia tiene que ser desmontada, porque si no es así, lastimosamente el gobierno municipal actual, a la cabeza del señor Iván Arias, sería lo mismo que el señor Revilla. Yo le recomendaría al señor Arias tratar de desmontar, hacer otra estructura presupuestaria, con más principios de austeridad. Por ejemplo, la Secretaría de Salud, actualmente no tiene un plan municipal de salud. Apenas posesionado el secretario de Salud, el señor Saunero, cae enfermo. La directora de Salud, que actualmente creo que es la señora Cecilia Vargas, no sabe qué es lo que va a hacer, qué plan de contingencia va a emplear en esta época de la tercera ola del COVID. No sabe. Cuando la alcaldía, incluso en la época de la elección, es decir, de que estaban candidateando en época de elecciones, ya debía tener su plan de salud municipal. Pero se ve que todo está improvisado, por ejemplo, la readecuación del transporte también tiene que haber de manera urgente. Hay mucho por hacer, ¿no? Hay demasiado, demasiado. Y ojalá decimos nosotros que pueda agarrar el timón de manera de que podamos tener resultados y llegar al objetivo fundamental de mejorar la calidad de los paseos. Ojalá, pero veremos, vamos a ir sin todo el beneficio de la duda y que, bueno, queremos hasta 15 días de alcalde. Muy poco le podemos pedir, pero esperemos. Al menos esperaremos los 90 días, los 100 días para hacer una evaluación, de modo que esto nos permita decir a ver cuál será la visión para más adelante. Ahora, que el gabinete que ha posicionado don Iván Arias es un gabinete bastante técnico, ¿sí? No es cierto, pero veamos qué es lo que pueda ocurrir para más adelante. Ya te digo que hay mucha documentación que se va a ir digiriendo seguramente más adelante. Juan es un investigador en este tema y por eso constantemente lo invitamos a él para... Queremos una La Paz fuerte. Queremos una La Paz, nuestra Olinga La Paz, con mejor calidad de vida. Se ha hecho conocer en las últimas horas de que el alcalde debería dispuesto 9 millones de bolivianos para el bacheo de las calles y de las avenidas. No sé, se habla de una enorme cantidad de huecos que tiene La Paz, millones de huecos, y ojalá que se pueda ver. Ahora, hay calles que no solamente están, qué sé yo, necesitando un bacheo, sino necesitan una especie de capa asfáltica allá. No hay mucha calamina, etc. No sé cómo se va a arreglar este tema. Lo cierto es que don Luis Sevilla Ayer nos ha dejado una ciudad realmente en muy, muy pésimas condiciones. Sí, la verdad que el señor Sevilla piensa que somos estúpidos o tarados al decir, bueno, yo dejo de ser alcalde y yo no tengo ninguna responsabilidad. No es así, señor alcalde. Usted tiene que rendir cuentas de acuerdo a la ley. Yo tengo mucha documentación para prácticamente... Es documentación totalmente oficial. Usted ha administrado, en 11 años, ha administrado 22.500 millones de bolivianos, equivalentes a 3.200 millones de dólares. Y las obras que usted ha hecho, señor Sevilla, no justifican semejante cantidad de dinero. Lo único que ha hecho usted son los viaductos, son cuatro, ha gastado usted 180 millones de bolivianos. Luego está haciendo, creo, el embovedado del río Choquiapo, hacia abajo. ¿Eso cuánto vale? 58 millones de bolivianos. Usted ha hecho dos hospitales, Cotaúma y La Portada. Eso vale 30 millones de bolivianos, de acuerdo a sus mismos documentos. Lo ha hecho el puente Gemelo y el puente Fesrobeni y Gutiérrez, que ahora tiene problemas, ahora el que coordina Miraflores con Villa Copacabana. Eso ha costado 60, 70 millones de bolivianos. Después, no tiene obras. En total, en todas las obras, en el Puma Catari, que es obra estrella del señor Revilla, ha gastado usted 1.030 millones de bolivianos. Ha comprado una flota de 213 vehículos. Eso ha costado 250 millones de bolivianos. Sin duda, sin duda, tiene que haber obras. Pero lo que sí vamos a poner de manifiesto siempre es la cantidad de plata que usted recibió en su zona. Todas las zonas debieron tener ese trabajo. Todas. Porque recibió más de 3.000 millones de dólares el señor Luis de Viga durante su gestión. Es una enorme cantidad de plata. ¿Sabe para cuántos habitantes? Para cerca... 800.000. 800.000 habitantes. Es menos que el alto. Ojo, el alto se dice que tiene 1.200.000 habitantes. Imagínese. ¿Y cuánta cantidad de plata por año se recibe? ¿Cuánto usted aporta en el tema de impuestos? ¿O ha aportado durante la gestión del señor Revilla? Es decir, más de 1.000 millones de bolivianos. ¿Qué están los datos? No. Nosotros no los inventamos, ni nada por el estilo. ¿Por qué todas las calles parecen estar bombardeadas? Porque no hubo el mantenimiento correspondiente. Bueno, buena parte de las calles están con esto que le llamamos calamín. ¿Verdad? Ya necesita una capa de asfalto seguramente. No sé, eso ya es problema técnico. Bueno, con seguridad que en los próximos programas vamos a continuar hablando sobre estos temas. Juan, gracias por estar con nosotros. Bueno, brevemente para darles respuesta a la señora. Las obras que nombra la señora son obras domésticas. Eso se llama dentro del aspecto técnico. En infraestructura urbana el señor Revilla, en los 11 años, ha gastado 867 millones de bolivianos. Y acá, señora o teleaudiencia, no estoy hablando en un sentido político o comentarios antojadizos. Yo tengo la documentación oficial, los presupuestos oficiales de la alcaldía, elaborados por los mismos técnicos de la alcaldía. Y lo mismo voy a hacer, voy a seguir las huellas del señor Iván Arios con documentos. Porque nosotros los paseños tenemos que fiscalizar y controlar los dineros que nosotros aportamos a las arcas municipales. No puede ser de que nosotros paguemos los impuestos más altos del país, tanto en bienes inmuebles como en vehículos, y tengamos una ciudad totalmente desastrosa. Vías peatonales, que son las aceras, una desgracia, y vías vehiculares, igual, una desgracia. Verdaderamente es una pena. Tengo yo todas las documentaciones y la recomendación mía es que las autoridades nacionales pidan rendición de cuentas a la gestión del señor Luis Antonio Reville Herrero. Bueno, agradecemos muy de ver a esa presencia del doctor Juan Chávez sobre estos datos tan importantes. Esto tiene que ser parte del análisis que debe dar adelante el Parlamento Nacional, la brigada paseña, y bueno, también tiene mucho que ver las cuentas vecinales, en este caso las fejubes, o algunas instituciones cívicas como 20 de octubre, Amigos de la Ciudad, etcétera, etcétera, que creo que en este sector es un importismo.